Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me gozo en tu presencia, en tu palabra. Te invito, Señor, que vengas aquí con nosotros. Invocamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, entendimiento, amor a las Escrituras, pero sobre todo la gracia de practicarlo. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, voy a tratar de irme un poco más rapidito hoy para terminar Mateo y no quiero regarles tanto su tiempo. Así que continuamos. San Mateo capítulo 26. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, Ustedes saben que la Pascua cae dentro de dos días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el Palacio del Sumo Sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían, no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa con un frasco de mármol precioso, lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban, ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podría haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto y será su gloria. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se los entrego? Pero ellos prometieron darle treinta monedas de plata, y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el maestro te manda a decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa de los doce y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo? ¿Señor? Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El hijo del hombre se va, como dicen las escrituras, pero pobre de aquel que lo entrega al hijo del hombre. Será mejor, sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi padre. Después de cantar salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrá qué pensar de mí, pues dice la escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero yo después de mi resurrección iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar su cara en el suelo, oró así. Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caiga en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Vio otra vez donde los discípulos, volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos. Después se le cerraban, pues se le cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Estaban todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los doce. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal. Al que yo de un beso, a ese arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. No sabes que podría invocar a mi padre y él al momento me mandaría más de dos ejércitos de ángeles. Pero así había de suceder y tiene que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente, A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo sin embargo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumplieran lo escrito a los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo esto. Los jefes de los sacerdotes y los consejos supremos andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon. Este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios vivo te ordeno que contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó las ropas diciendo, ¡Ah blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? ¡Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas! ¿Qué dicen ustedes? Ellos contestaron, ¡Merece la muerte! Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetadas mientras otros lo golpeaban, diciéndole, ¡Mesías! ¡Adivina quién te pegó! Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo, ¡Tú también estabas con Jesús de Galilea! Pero él lo negó delante de todos diciendo, ¡No sé de qué me estás hablando! Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, le vio otra sirvienta que dijo a los presentes, ¡Este hombre andaba con Jesús de Nazaret! Pedro lo negó por segunda vez jurando, ¡Yo no conozco a ese hombre! Un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, ¡Sin duda tú eres uno de los garileos! ¡Se nota por tu modo de hablar! Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y afirmar con juramento que no conocía aquel hombre. Y en aquel mismo momento, cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, ¡Antes de que cante el gallo me negarás tres veces! Y saliendo fuera, lloró amargamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, ya que esto está muy profundo, decidí mejor parar ahí para poder tomarnos el tiempo de explicar. Prefiero que vayamos despacio digeriendo todo a recio solo por terminar. Es que voy a tocar unos cuantos puntos. En el capítulo 26, versículo 8, dice, Al ver esto, los discípulos protestaban. ¿Para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Se les afigura algo que dicen los protestantes y muchos ateos e incluso muchos católicos peligüeyes. Peligüeyes digo porque ni son chivos, ni son borregos. Católicos que ni son católicos, ni son paganos, porque son bautizados. Pero hasta ahí. Muchos dicen, ¿Para qué tanto dinero en el Vaticano? Miren todo el oro que tienen. Y miren lo que decían los discípulos. Se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. ¿Qué dicen los protestantes? ¿Qué dicen todos los católicos peligüeyes? ¿Por qué la iglesia no vende todos esos tesoros y se lo dan a los pobres? Vamos a ver la respuesta de Jesús. A ver si Jesús dice, Tienen razón. Es verdad. Démoselo a los pobres. Pobrecitos, los pobres hay que ayudarlos. Ah, no me malinterpreten lo que estoy diciendo, pero yo sé que entienden a dónde voy. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Jesús no se molestó porque le estaban ofreciendo buenas cosas a él, porque él era Dios. Los pobres siempre van a existir, aunque la iglesia vendiese todo. Esa pobreza nunca acabaría, porque la pobreza no está en el dinero. La pobreza está aquí. La pobreza está aquí. En el corazón no se alcanza. Me puedo decirle aquí arriba. La pobreza está aquí. Quizás acabe en el hambre un mes, dos meses, pero volverá. Por eso eso de decir que la iglesia venda todo para darse a los pobres es una tontera, es una idiotez, porque tenemos tanta historia, tanta gente que dio a Dios con un buen corazón, porque todo eso fue dado a la iglesia. Y es una historia que tenemos, es una arte, cultura que tenemos ahí. Y vender todo eso para que un coleccionista privado lo tenga para su propio bienestar. Que para dar a los pobres, qué tontera tan grande. Cuando millones de gentes van a estos lugares, a estos santuarios y se deleitan con todo lo que hay ahí y de alguna manera se acercan a Dios. Y no solamente eso, sino que se mueve dinero y ese dinero lo usan para los pobres precisamente. En cambio, si lo dan, se va a acabar. Y ya qué va a pasar? Qué va a pasar con nuestros templos y nadie los visita? Qué va a pasar con todo esto? Y cómo vamos a poder seguir ayudando a los pobres? O sea, la gente no piensa más allá que lo que está en sus narices, pero Jesús no lo condena. Al contrario, lo aplaude. Voy a tomar el versículo 26, dice mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, los dio a sus discípulos diciendo, vamos a ver si Jesús dice como dicen los protestantes. Vamos a ver si Jesús está de acuerdo con los protestantes, ya que ellos son muy bíblicos. Vamos a ver. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la partió diciendo, beban todos de ella. Esto es mi sangre. No concuerda con los protestantes que dicen significa su cuerpo. Esa palabra es de Satanás. Cuando un protestante les diga eso es palabra de Satanás. Porque la Biblia no dice que significa su cuerpo o simboliza su cuerpo. No Jesucristo dijo esto es el verbo ser. Y si Jesucristo lo dice, yo le creo y no le voy a creer a un protestante que viene a decirme mentiras. Porque si no está en la Biblia, no le creo. Y si los protestantes quieren pensar que es un símbolo y arriesgar, porque si arriesgan su salvación, porque Jesucristo hizo el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Nosotros no podemos mandarlos al infierno. Claro está, porque no sabemos. Pero lo que yo sí sé es lo que dicen las escrituras. No le crean a los protestantes con esas palabras del demonio. Por eso, por eso Santiago, Santiago me parece, les dice que son anticristos. Porque eran de los nuestros, pero se fueron. En realidad no eran, porque si hayan sido de los nuestros, no se hayan ido. Esos son los anticristos, según la palabra de Dios. Y después lo vamos a leer. Jesús dice que esta es su carne y esta es su sangre. Y porque Jesucristo lo dijo, eso es. El protestante puede decir lo que se le pegue su gana, pero no le creemos. Porque Jesucristo dice, esto es. La otra parte, ¿se acuerdan cómo les he dicho sobre la primacía de Pedro? Pedro empezó a decirles, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Pedro otra vez tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. A ver, ¿por qué no menciona a los otros dos apóstoles? ¿Por qué solo menciona a Pedro? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Dice el Señor, pero que se haga Jesucristo. Ora y miren algo interesante. Cuando Jesucristo ora y vuelve y los ve dormidos, no les habla a todos los discípulos. Nunca se le dirigió la palabra a los tres discípulos. No. Jesucristo le dirige la palabra a Pedro. Y miren las palabras que usa a Pedro, no a los discípulos. De modo que no pudieron permanecer despiertos. No pudieron. O sea que Pedro representaba ya su iglesia, porque ya le había dicho tú eres Pedro y sobre esta piedra y fijaré mi iglesia. Entonces Jesús se refiere a Pedro y hablándole a Pedro, le habla a todos los demás. ¿Por qué el protestante no puede entender esto? No me cabe en la cabeza. En el versículo 55 inciso B dice yo sin embargo enseñaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron como el maligno siempre obra oscuras por detrás entre el entre la oscuridad sin que nadie lo vea. Así trabaja el maligno. El maligno. ¿Y quién lo iba siguiendo de lejos? Pedro. Otra vez sale Pedro como principal. Otra cosa que me llamó la atención. Miren cómo el sacerdote, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, no tienes nada que responder. ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Y Jesús se queda callado. Pero miren cómo Jesús se somete a los sacerdotes. Incluso él se somete a los sacerdotes diciendo que esos sacerdotes eran los que lo iban a matar. Dice, le dice el sumo sacerdote le dijo en el nombre del Dios vivo te ordeno que contestes. Y cuando habla con estas palabras, entonces Jesús suelta esta preciosura de mensaje que verán al hijo del hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Y esa es la razón por la que lo crucifican. Pero Jesús se somete. A la iglesia de ese, a la judía. Porque todavía no venía el Espíritu Santo y todavía no comenzaba la iglesia. Ya la había instituido, pero todavía no comenzaba. Entonces, para los protestantes que rechazan la iglesia, el mismo Jesucristo se somete. En ese momento cuando le dicen en el nombre de Jesús te ordeno. Se somete. Porque él tenía la autoridad. En ese momento los judíos, los sumo sacerdotes, los sacerdotes tenían la autoridad. Porque eran instituidos. Y como a Pedro lo niega tres veces. Vamos a hacer una pequeña oración aquí rápido. Ya no tengo mucho tiempo, pero más bien una meditación. Yo quisiera, voy a terminar este video y ustedes me gustaría que si pueden continúen. Cierren sus ojos y mediten. ¿Por qué lloró Pedro? Pedro lloró porque se encontró con todo su pecado. Sobre todo el haberlo negado tres veces a Jesús. Imagínate. Imagínate tres años con Jesús. Viendo todos sus milagros. Sintiendo de cómo te ama. Cuánto te amó. Cuánto te ha amado y cuánto te amará. Imagínate ese hombre y Dios tan bueno. Con qué ojos lo miraba. Y Pedro llora amargamente. En otros pasajes de la Biblia que meditaremos, dice que después de que lo miró a los ojos, lloró. Pedro lloró amargamente, no porque se sintió condenado, porque Dios no nos hace sentirnos condenados. No porque se sintió juzgado, porque Dios no nos juzga. Pedro lloró porque al experimentar ese amor de Dios, al experimentar ese grande amor de Dios, porque no se sintió juzgado, el juicio llega hasta el final, no mientras estamos vivos. Él se sintió amado, aceptado. Y entonces al sentir ese amor, esa aceptación, esa misericordia, entonces cómo no nos pueden doler nuestros pecados. Así te invito yo que te encuentres con ese Dios amoroso y misericordioso. La justicia llega cuando morimos, pero mientras vivimos hay misericordia, hay amor. Y al encontrarnos frente a Él, cómo no dolernos nuestros pecados y pues claro que nos tiene que causar llanto. Porque un Dios tan bueno y misericordioso y cómo le pagamos. Yo te invito a que te quedes meditando en esto, mi hermano. Dios te bendiga. La paz del Señor. Y primero Dios continuaremos mañana.